Bienvenidos y bienvenidas niños y niñas. Mi nombre es Miguel Antonio García, profesor del área de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Espero que estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud. Hoy tendré el honor de compartir con ustedes un contenido muy importante del primer ciclo de educación básica, específicamente de tercer grado del área curricular de matemáticas, que corresponde a la unidad número 12, Operaciones Combinadas, lección 2, Calculemos la Operación Según el Orden. Hoy continuamos con las operaciones combinadas según el orden. El objetivo o lo que aprenderemos es a conocer que la multiplicación y la división se calculan antes de la adición y sustracción y se realiza la operación según el orden. Este contenido lo encontramos en la página 113 del cuaderno de trabajo y la página número 147 de la guía del maestro. Daremos inicio a la clase del día de hoy recordando el orden del cálculo. Generalmente se realiza el cálculo desde la izquierda hacia la derecha. Cuando hay paréntesis, se calculan primero los paréntesis. Cuando hay sumas, restas, multiplicación, división, combinadas, se calculan las multiplicaciones o divisiones según el orden en que aparezcan. Recuerden, cuando hablamos de según el orden en que aparezca es que si primero está la multiplicación, pues vamos a multiplicar, pero si primero está la división, vamos a dividir y luego multiplicamos. Hoy niños, continuamos resolviendo ejercicios de operaciones combinadas en el cual tenemos que aplicar el orden del cálculo correctamente. Necesito que me digan qué observan en esos cuatro ejercicios que les he planteado. Vamos, ¿qué observan? Muy bien, que tienen los mismos términos en el número 1, 40 más 4 por 2 menos 1, igual en el número 2, observen, en el número 3 lo mismo, 40 más 4 por 2 menos 1, y en el número 4 igual, los mismos términos. ¿Pero qué o cuál es la diferencia? Los paréntesis. Es correcto. Muy bien, en el número 2 tenemos dentro de paréntesis 40 más 4. En el número 3, dentro de paréntesis, 2 menos 1. Y en el número 4, dentro de paréntesis, 4 por 2 menos 1. ¿Y qué mencionamos en la clase del día de ayer? ¿Qué sucedía con el resultado de cada uno de estos ejercicios? ¿Eran iguales o el resultado era distinto? Muy bien, vamos a obtener distintos resultados, pero comprobémoslos resolviéndolos. En el primer ejercicio nos piden que calculemos 40 más 4 por 2 menos 1. Recuerden, tenemos que seguir el orden del cálculo. Entonces, niños, ¿qué es lo que debo de hacer primero ahí? ¡Excelente! Debemos de resolver lo que es la multiplicación en primer lugar. Entonces nos va a quedar igual a, copiamos el 40 más, multiplicamos 4 por 2 y eso es igual a 8. Y luego, menos y copiamos el 1. En este caso, lo que tengo son sumas. Entonces, aquí no hay problema. Comenzamos sumando 40 más 8 y eso es igual a quién? A 48 menos 1 y 48 menos 1 es igual a 47. Muy bien. En el segundo ejercicio, observen que tenemos, decíamos, los mismos términos. La única diferencia es que el 40 y el 4 están encerrados dentro de paréntesis. Y hemos aprendido de que primero tenemos que resolver lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, vamos a hacer esa suma. Y esto va a ser igual a 40 más 4 es igual a 44. 44 por 2 menos 1. ¡Excelente! Ahora, ¿qué hacemos, niños? ¿Qué resolvemos? Muy bien. Tenemos que resolver la multiplicación de 44 por 2. ¿Y cuánto es 44 por 2? Muy bien. Es igual a 88. Y restamos el 1. Lo bajamos. ¿Cuánto es 88 menos 1? Es igual a 87. Observen. En estos dos primeros ejercicios, los resultados que obtuvimos, miren, son diferentes. ¿Y por qué obteníamos resultados diferentes? Aunque los términos sean iguales, mencionábamos, por la influencia de los paréntesis. Continuamos resolviendo el ejercicio número 3. Tenemos los mismos términos, pero ya la diferencia de 2 menos 1 está dentro de paréntesis. Resolvámoslo. ¿Qué tenemos que resolver primero, niños? Muy bien. Lo que está dentro de los paréntesis. Copiamos todo lo demás. 40 más 4 multiplicado por lo que nos dé de 2 menos 1, que es igual a 1. Excelente. Ahora tengo una operación combinada de suma y multiplicación. Tenemos que resolver primero lo que es la multiplicación. ¿Qué hacemos con ese 40? Lo copiamos. Más 4 por 1 es igual a 4. Muy bien. Y observen que ahora tenemos una suma de 40 más 4 y eso es igual a 44. En el ejercicio número 4 nos piden que resolvamos 40 más paréntesis, 4 por 2 menos 1. Entonces, comenzamos resolviendo lo que está dentro de los paréntesis, pero ojo aquí niños, ojo, observen. Tenemos que resolver esto que está dentro de los paréntesis, pero ¿cuál es la prioridad según el orden del cálculo? Muy bien. Resolver primero la multiplicación. Entonces, nos va a quedar igual a 40 más y resolvemos 4 por 2 y es igual a 8. 4 por 2 es 8 menos este 1 que está acá. Aún lo seguimos escribiendo ese resultado que nos dio dentro de paréntesis. ¿Por qué razón? Porque tenemos todavía una operación que resolver. Entonces, vamos a resolver 8 menos 1 y eso es igual a, bajamos el 40 más 8 menos 1 es igual a 7. Y 40 más 7 es igual a 47. Observen también que en el ejercicio número 3 y en el número 4 los resultados son diferentes. Esto se debe a la influencia de los paréntesis. Muy bien. Continuemos niños resolviendo operaciones combinadas según el orden del cálculo. Apliquemos en estos nuevos ejercicios lo que hemos aprendido. Nos piden en el ejercicio número 5 que resolvamos 100 menos, dentro de paréntesis, 75 más 36 entre 3. Cerramos el paréntesis. Ok, niños. ¿Qué tenemos que resolver primero? Muy bien. Lo que está dentro de los paréntesis. Paréntesis. Excelente. O sea, esto que está acá. Consulto a todas las niñas. De esto que está dentro de los paréntesis, de estas operaciones, ¿qué tengo que resolver primero? ¿Cuál es la prioridad? Muy bien. Resolver lo que es la división de 36 entre 3. Entonces va a ser igual a, bajamos el 100, menos, y resolvemos 36 entre 3. Correctamente. Antes copiamos el 75. 36 entre 3 es igual a 12, porque 12 por 3 es 36. Observen que he copiado dentro de paréntesis 75 más 12. ¿Por qué razón? Porque todavía me queda una operación que resolver dentro de paréntesis. Entonces lo hacemos. ¿Cuánto es 75 más 12? Esa es la suma que tenemos que hacer ahora. Va a ser igual a 100, lo copiamos, menos, y al resolver esa suma, nos da entonces a 87. Y por último, resolvemos esa resta de 100 menos 87, y es igual a 13. Excelente, niños. Veamos el ejercicio número 6. ¿Qué tenemos que resolver, niños? Primero, lo que está dentro de los paréntesis, según el orden en que aparecen en este caso. Vamos a resolver esta operación. Luego, vamos a resolver esta operación que está dentro de los paréntesis. Entonces, comencemos, niños. ¿Ya me restaron 42 menos 24? ¿A qué es igual? Vamos a ver. Los niños. Necesito que me respondan los niños. ¿Cuánto es 42 menos 24? Muy bien. Es igual a 18. Entonces, copiamos, entre, bajamos el siguiente paréntesis, con la operación que aparece ahí, 15 menos 9. Aunque, perfectamente, también, nosotros podíamos resolverla ya y no había ningún problema. Pero bueno, veamos. Esto va a ser igual a resolver lo que está dentro de los paréntesis. 18 entre 15 menos 9. ¿Cuánto es, niños? 15 menos 9. Muy bien. Es igual a 6. Ahora me quedó una división de 18 entre 6. Y es igual a 3. ¡Excelente, niños! Estamos trabajando bien. Los felicito. Vamos a concluir la clase del día de hoy con estos dos ejercicios. Nos piden que resolvamos 70 menos, dentro de paréntesis, 70 menos 8, multiplicado por 5. ¿Ok? Entonces, nos va a quedar igual a 70 menos, ¿qué es lo que tenemos que resolver, niños, ahí? La multiplicación. Correcto. Y 8 por 5 es igual a 40. Por lo tanto, copiamos el 70 menos, y el producto de 8 por 5 es 40. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Seguir resolviendo lo que está dentro de los paréntesis. Recuerden que cuando hagamos este tipo de operaciones, que aparecen así, de esta forma, tenemos que siempre encerrar dentro de paréntesis, porque nos falta resolver una operación. En este caso, una resta. Entonces, va a ser igual a 70 menos 70 menos 40 es igual a 30. Muy bien. Y 70 menos 30 es igual a ¿quién, niños? 40. Excelente. Ahora vamos con el ejercicio número 8. ¿Qué tenemos que resolver primero ahí? Lo que está dentro de los paréntesis. Lo demás lo copiamos. menos 13 menos 9 es igual a 4. Correctamente. Y ahora, ¿qué resolvemos? Hemos dicho anteriormente que cuando tenemos operaciones combinadas de multiplicación, división, sumas y restas, primero debemos de calcular lo que son las multiplicaciones o divisiones según el orden en que aparecen. En este caso, tenemos una división de 45 entre 5 y eso es igual a 9, porque 9 por 5 es 45 menos 4 y 9 menos 4 es igual a 5. Excelente, niños. Los felicito el día de hoy. Han trabajado muy bien. La Secretaría de Educación de Honduras te invita a seguir estudiando en casa. Y te recuerda que debes lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Queridos niños y niñas, muchas gracias por la atención prestada a la clase del día de hoy. Espero hayan aprendido. Nos veremos pronto.